Hola soy Son Goku Gamer como ya podéis ver el vídeo de hoy es un room tour y pues además van a ver dos presentaciones así que vamos allá a ver la gente que lleve tiempo bueno la gente que lleve desde hace tiempo en el canal pues lo sabrá y pues que aquí es donde tengo las vainas lo primero ahí es donde ponen los huevos las gallinas que resulta que hace dos semanas que no ponen y no sé por qué y tienen dos meses las gallinas así que es raro el bebedero ahí está la niebla y pues aquí he puesto una enera una esquinera ahí está el comedero pues aquí están los bebederos la primera presentación está ahí un momento que la haré salir a ver si un momento y ya está está escondido es ésta está es copito también es hembra porque así no cría y son dos dos y son y así se hacen compañía la segunda presentación está aquí es mi gallo ahora no lo parecerá pues porque es pequeño es pequeñito pero bueno lo hago ya será grande a ver más la escalera su refugio que hay de puesto con nena luego aquí un bebedero pequeñito y pues os asistáis un poquito pero bueno aquí es donde están todas las cosas de ellos y no sé qué hace este abono aquí así que lo voy a quitar porque esto va aquí a ver todo esto de aquí que veis aquí ese no todo esto que veis aquí en más y no me trajeron 63 kilos de eno pero no la tienda no la marca me lo trajo un amigo me trajo un amigo 63 kilos de eno a ver aquí no sé si se verá así ahí es donde está el eno aquí es donde tengo el hay que digo el eno aquí está el pienso perdón aquí está el eno no sé por qué se ve tan naranja pero bueno esto es la malta por si se les hacen bolas de pelo para que no tengan cepillos para limpiar los bebés de los de las conejas por dentro y pues esto lo guardo para para el transportín que aún no lo tengo pues todo esto se no y todo esto también a ver qué más esto esto es el antiguo bebedero de las gallinas y esto es el sustrato de papel que ahora yo ya no lo hago lo compro porque me va mejor y ahora más que ahora empezar el otoño y el invierno mira cómo está bien dicho ahora está lloviendo a ver y aquí por la pala para recoger las cacas que sé que no hacen en la esquina porque hay unas cuantas conocen en la esquinera también a ver qué más decir hay que os lo quería enseñar hace tiempo está una madriguer artificial que le dicen a la niebla que ahora pues ya no la usa y veis eso de ahí que está como en obras estoy haciendo encercado pues para ellas estoy haciendo encercado pues yo creo que con esto ya tendríamos de ir acabando a no esperad que ahora os voy a ir a enseñar a pues dónde está el rudolf que hay mucha gente ya lo sabrá así que un momento habréis visto un pequeño corte pero bueno da igual resulta que ahí tendría de estar el rudolf pero como está lloviendo lo hemos metido en el taller ahí está su bebedero que no lo utilizamos el comedero una manta que le ponemos y por la capinta tiene normalmente donde la manta pero se la hemos metido para qué pues para que esté a gusto durmiendo en el taller aquí es de donde bebe el rudolf del lago y una pelotita para jugar y pues su su cuerda que aparte tiene una cadena aún más larga que eso hará unos 15 metros más o menos así que yo creo que con esto ya hay que ir acabando el rom tour y así a 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